Hola amigos del paradero, soy Angelo. El día de hoy les voy a traer una receta de una bebida caliente que nos sirve para aquellos días que estaban bastante fríos, que de pronto de regreso a casa nos tocó mojarnos por la lluvia y nos sentimos algo resfriados, entonces es una bebida de jengibre que nos va a ayudar para pasar una mejor noche y que nos ayude incluso con temas respiratorios y todo eso. Los ingredientes que vamos a necesitar son naranjas, jengibre, un poquito de miel o si no hay miel pues se puede utilizar azúcar, panela, pues ya endulzante es su preferencia. Vamos a utilizar limón y tengo aquí unas hojitas de hierbabuena en caso tal de que tengan en sus casas y le quieran echar, le va a dar un toque aromático a la bebida. Entonces vamos a empezar con la preparación. Lo primero es que vamos a... ...este limón, vamos a tomar esta naranja. La forma más fácil de pelar el jengibre es con cuchara, porque ya con cuchillo se desperdicia muchísimo de la raíz. El jengibre es una raíz con un aroma fresco y es picante, entonces digamos que con un pedacito como este se va a lograr obtener una bebida no muy picante, pero sí se va a sentir. Si la quieren ya más picosa, les toca echar un pedazo de raíz un poco más grande. Ya terminamos de pelar el jengibre y disponemos a echar agua en la olla donde vamos a calentar la bebida y posteriormente empezamos a adicionar todos estos productos que tenemos. Bueno, disponemos ya a echar el jengibre y lo llevamos de 5 a 7 minutos al fogón. La idea es que el agua tiene que hervir para que pueda el jengibre sacar su sustancia. Ok, ya nos vemos. Bueno, ya estamos por aquí de regreso. Después de que hierva ya procedemos a servir la bebida, ¿cierto? Por aquí le voy a echar unas hojitas de hierbabuena para que nos dé un toque aromático diferente. Vamos a hacerlo así. Listo, aquí ya tenemos nuestra bebida de jengibre. Espero que la preparen en sus casas y que la disfruten en esos días fríos, esos días que quizás la mejor bebida caliente para dormir sea esta.